Primero objetivo, dejémonos de puñetas. Captar y preparar a dos o a tres o a cuatro. No hace falta ser ni 500 ni 400. Preparar mandos. Formar ahí, que Loria Mendi es el himno nuestro y los vivos de rigor, ¿vale? Por Dios, por la patria y el rey. Lucharon nuestros padres, por Dios, por la patria y el rey. Lucharemos nosotros también. Lucharemos todos juntos, todos juntos en unión. Defendiendo la bandera de la santa tradición. Lucharemos todos juntos, todos juntos en unión. Defendiendo la bandera de la santa tradición. Cueste lo que cueste, se ha de conseguir que venga el rey de España a la corte de Madrid. Por Dios, por la patria y el rey. Lucharon nuestros padres, por la patria y el rey. El ideal del rey que te es el ideario carlista. Dios, patria, fueros y rey. El rey legítimo en estos momentos es Carlos Hugo de Porbonparma. Él manda directamente, si quiere, en el requete. Y ese es por el monarca por el que luchamos. Por Dios, por la patria y el rey. Lucharemos nosotros también. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el rey legítimo! ¡Viva! ¡Visca Cataluña! ¡Visca! Soy Gilberto Amotella, soy comandante general. Y estoy aquí porque creo en la causa carlista. ¡Viva! 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 ¡Viva!